Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esto como todo, uno llega y las expectativas son mayores. Teníamos que poner otra vez el equipo ahí, porque el equipo no venía tan mal. Tuvo un mal partido, de mala suerte, con el caso que fue contra América. Y bueno, se derrumbó un poco las expectativas. Hubo cambios, llego yo, le dije a los jugadores que ellos son los que tienen que sacar del equipo. El gol nos cayó de peso, porque cuando lo metimos jamás volvimos a combinar. Todo eran pelotazos y Guadalajara se fue apropiando un poco del campo. Sin peligro, salvo los dos tiros que fueron cercanos a Oscar. Pero lo grave es que después del gol que hicimos, nunca volvimos a dar dos toques. Vea nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.